¿Qué es la conferencia de la Universidad de Madrid? Muy buenas. Esta conferencia la tenía que haber dado el día 18 de marzo, en el lugar habitual donde se imparten este ciclo de conferencias, que es en el Ayuntamiento de Madrid, y la estoy impartiendo, la trato de impartir, a finales de junio y en la Fundación del Banco de Santander. Ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas en este tiempo, por eso mis primeras palabras tienen que ser, y quiero que sean, de respeto hacia los muchísimos fallecidos que hemos tenido en nuestra patria, a consecuencia de la enfermedad, que sean de agradecimiento hacia los sanitarios que nos han ayudado, hacia el ejército, hacia las fuerzas de seguridad, hacia la gente que nos ha abastecido durante todo este tiempo. Dicho esto, tengo que hacer otros agradecimientos, también más personales. En primer lugar, a la Condesa de Gisbert, a mi querida amiga y directora Carmen Iglesias, que es la segunda vez que me invita a estos ciclos, a los que vengo con muchísimo gusto, a la Fundación Santander y a la Fundación Cultural de la Nobleza Española. La doctora Iglesias quería, creo yo, que esta conferencia tratase de la globalización desde el punto de vista científico, es decir, del interés científico que desde España se tuvo en América, prácticamente desde el mismo momento del descubrimiento hasta el siglo XVIII, cuando menos, o principios del XIX. Por eso, empezaré hablando del viaje que hizo Francisco Hernández para conocer y enseñar lo que había en la Nueva España. Francisco Hernández es el primer científico, era un médico, que acude como investigador a América. Francisco Hernández era natural de Toledo, había estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad de los Humanistas, en la universidad en donde se estaba traduciendo del griego toda la obra de los primeros médicos griegos, de Galeno, de Hipócrates, y la estaban estudiando sin pasar por el Tadmiz árabe. Después de ser médico en diversos lugares, entre otros Toledo y el monasterio de Guadalupe, entró en contacto con los círculos más eruditos de la corte. Era amigo de Juanelo Turriano, era amigo de Herrera, era amigo también de prácticamente los que hicieron toda la política científica de Felipe II. Y este monarca le hizo protomedicó de las Indias y le hizo que fuera a México para conocer los medicamentos mexicanos. ¿Por qué esto de ir a México a conocer los medicamentos mexicanos? Pues por varias razones. En primer lugar, porque como la mayoría de ustedes saben, Felipe II fue un monarca muy enfermo. Ahora que estamos en una epidemia, en España existía en el siglo XVI una situación endémica de paludismo. Felipe II padeció de paludismo durante prácticamente toda su vida y también padeció, entre otras muchísimas cosas, de gota. Estaba prácticamente siempre enfermo y por eso hizo una casa de las aguas en el Escorial, donde una serie de alquimistas y destiladores intentaban preparar remedios para sus dolencias. Pero además recibió noticias por parte del virrey Francisco de Mendoza de las plantas terapéuticas americanas, fundamentalmente mexicanas. En principio también habían dado noticias de la abundancia de plantas terapéuticas en la Nueva España, en el actual México, el mismo conquistador Hernán Cortés, en sus cárteres de relación y también Nicolás Monardes desde Sevilla. Entonces pensó que era el lugar idóneo para enviar una persona que buscara medicamentos. Francisco Hernández acudió a México acompañado de su hijo y acompañado de un astrónomo, que era Francisco González, que estaba encargado de tomar las alturas, es decir, las latitudes de México, con el fin de hacer una cartografía lo más científica y ajustada posible. Francisco Hernández no hizo caso a Felipe II, lo cual es tremendamente grave porque Felipe II era un rey al que había que hacerle en mucho caso. Entonces no se limitó a estudiar solo las plantas, sino que siguiendo el ejemplo de Plinio, que él había estudiado, pues estudió toda la flora, la fauna y la gea mexicana. Y no solo la estudió, sino que también hizo que la pintara, también cogió muestras de todo lo que había a su alrededor. Y en vez de enviarle paulatinamente sus hallazgos al monarca prudente, no le envió nada. Seguramente por temor a que se perdiera, aunque hizo varias copias de todos sus trabajos, lo cual evidentemente excitó el malestar de Felipe II. Pasó en México de los cuatro años que le habían dado, en realidad pasó seis, que con los viajes fueron siete. Y volvió a España con una obra maravillosa, pero también con el enfado del monarca. Esta obra maravillosa se la presentó en el Escorial y consistían en una serie de manuscritos, consistían en unas láminas de animales, unas láminas de vegetales, unas láminas también de minerales, que Felipe II encuadernó en un cuero azul, lo sabemos por el relato de Sigüenza, del cual se hace eco por reño, y lo guardó en su biblioteca. Y algunas de las láminas las colocó en la galería que hay alrededor de su cuarto, que se puede ver actualmente, que es la Galería de los Mapas, que actualmente es visitable y además es un lugar muy bonito. Ahí tenía muchas de estas láminas de los vegetales y de los animales novohispanos. Y algunas, afortunadamente, se las envió a un médico valenciano, a Honorato Pomar, y por eso tenemos, en la actualidad sabemos que existen. Él quiso publicar sus conocimientos, pero Felipe II no le dejó, sino que contrató a un médico italiano. Exactamente, contrató a Nardo Antonio Reci. Este médico italiano estaba encargado, por una parte, de los simples, por otra parte, de, es decir, de la plantación de los medicamentos en los jardines, eso eran los simples, en los jardines reales, en segundo lugar, de las destilaciones, es decir, de los alquimistas, y le encargó también el que entresacara de los manuscritos de Hernández los medicamentos. Nardo Antonio Reci lo hizo rapidísimamente, pero tampoco se publicó su libro, aunque Juan Herrera hizo todo lo que estaba en su mano para que se publicase. Cuando salió Nardo Antonio Reci de España y volvió a los territorios italianos, se publicó en la imprenta de Moscardi como el tesoro de las plantas americanas, es decir, el primero que hizo una publicación sobre Hernández fue un italiano. Una parte, o una copia, de este libro de Nardo Antonio Reci llegó a México y allí Francisco Jiménez publicó la traducción, o el resumen que había hecho Nardo Antonio Reci de los libros de Hernández. Y también Gregorio López contribuyó a la difusión de Francisco Hernández por territorios americanos. En España, en el siglo XVIII, una copia de Francisco Hernández se descubrió en el colegio de los jesuitas cuando fueron expulsados y llegó a Casimiro Gómez Ortega, que fue un académico de la historia, el cual hizo una primera publicación también de nuestro Francisco Hernández, pero ya en el siglo XVIII. El manuscrito de Hernández desapareció, se quemó en un incendio fortuito que hubo en el escorial en el año 1671, con lo cual la copia original desapareció. Y... Me estoy... aquí está. Y solo quedaron las láminas que pueden ustedes ver aquí, maravillosas, que conservó Honorato Pomar en su poder, que son fantásticas, pero es un número muy reducido de ellas. La última de la derecha de abajo es el inicio que se hizo de la publicación de Nardo Antonio Reci en España, que no se llevó a cabo. No se llevó a cabo fundamentalmente porque durante el siglo XVI existió la política de no publicar nada de tipo científico que pudiera favorecer a las potencias que discutían con España la posesión de los territorios americanos. Por lo tanto, la de Francisco Hernández es una gran hazaña intelectual y científica, pero que quedó incompleta por falta de publicación. ¿Quién ha hecho la publicación definitiva de los textos hernandianos? Pues la ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México. Y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México se encargó de ellas un médico español exilado que es Germán Somolino de Ardua, de manera tal que, de una u otra manera, todo el círculo científico referente a Francisco Hernández y su relación con España y con México queda absolutamente cerrado. Esta fue la primera expedición científica y durante el siglo XVII no se produjeron expediciones de este tipo, pero durante el siglo XVII en Europa se comercializó la droga más importante de todos el periodo virreinal americano, que fue la quina. La importancia de la quina es muy sencilla de entender en el momento actual. Hasta el siglo XVII en todo el mundo no hay ningún medicamento febrífugo. Quiere decir que cuando uno tiene fiebre, pues la fiebre no se puede cortar de ninguna manera. Galeno había establecido que cuando una enfermedad tenía unas determinadas características, que podían ser frialdad, calor, temperatura o sequedad, se debía de oponer a algo con sus cualidades distintas. La fiebre generalmente es caliente y seca. La única manera de oponerse a la fiebre era el agua, el agua que es fría y húmeda. Entonces, la única posibilidad que tenían las personas de combatir la fiebre era mediante el agua. Además, para enfriar este agua había que seguir unos protocolos complicadísimos, en los cuales ahora no me voy a meter, pero sí pueden ustedes entender que creían que el agua estancada era venenosa y al hielo lo consideraban agua estancada. Por lo tanto, si querían refrigerar el agua con hielo debían de no poner en contacto el hielo y el agua para teóricamente no envenenar al enfermo. Por eso, la fiebre no se consideraba, como en la actualidad, un síntoma, sino una enfermedad, una enfermedad muy corriente en España y en el sur de Europa porque era zona palúdica, hoy diríamos zona de malaria. Entonces, se recibió la quina como algo verdaderamente importantísimo y de hecho lo fue. Es decir, es un medicamento, la quina, que baja la fiebre pero también se ha sabido que es un medicamento antipalúdico. El que el paludismo o la malaria tiene un origen relacionado con microorganismos es algo que se supo en el siglo XIX. Anteriormente no se sabía. ¿Qué sucedía con la quina? Que según la estructura galénica, la quina debía ser incompatible con la fiebre. ¿Por qué? Porque la quina es caliente. Dice, ¿cómo determinaban cómo era una determinada droga en el siglo XVII? Por su sabor. ¿Y cómo sabían que la quina es caliente? Porque la quina es amarga y agria. ¿Cómo sabemos nosotros en la actualidad que la quina es amarga y agria? Lo sabemos porque todos hemos tomado alguna vez un agua tónica y el agua tónica lleva quina. El agua tónica la inventaron los soldados ingleses durante su estancia en la India. Para prevenir la malaria les daban agua con quina, con quinina. Ya en el siglo XIX se descubrió el principio activo de la quina. Agua con quinina. Ellos a ese agua le añadieron agua carbonatada y después siguiendo las tradiciones soldadescas inglesas pues le añadieron ginebra. Es decir, hay dos bebidas que tienen su origen en medicamentos. El gin tonic por una parte y la Coca-Cola por otra. Que fue un medicamento que en el siglo XIX inventó un boticario americano y que luego se convirtió en lo que en la actualidad es hoy que es un refresco. La quina por lo tanto es la mayor aportación a la terapéutica que hizo América. Fueron la quina y la coca. La coca pues es una droga que se ha utilizado esencialmente como droga de abuso pero que forma parte de las culturas incaicas. Y la quina pues que fue el primer febrífugo. ¿Cuál es la historia de la quina? Pues hay una historia que en cierta manera es vamos es incierta que es la que hizo Sebastián Novado en el siglo XVII. Dice que los condes de Chinchón exactamente la condesa de Chinchón cayó enferma de quina y que el médico de los condes la trató con quina y que la condesa mejoró. No es cierto ningún el condo de Chinchón si enfermó de quina la condesa no si enfermó perdón de malaria la condesa no y no fue tratado con quina pero lo que sí que es cierto es que el médico de los condes de Chinchón fue quien introdujo en Sevilla la utilización de la quina según nos explica Gaspar Caldera Heredio en cualquier caso desde entonces los árboles de la quina Linneo les puso del género Chinchona tienen ustedes también que tener en cuenta que hay muchos árboles de quina que cada árbol de quina hay diferentes especies y que cada especie de quina tiene una concentración de alcaloides de quinina distintas por lo cual no todos funcionaban igual pero en honor de la condesa de Chinchón el árbol de la quina se llama Chinchona Chinchona Oficinali Chinchona Sucierrubra etcétera etcétera Se sabe en la actualidad que quienes descubrieron la acción real de la quina fueron los jesuitas Los jesuitas se dieron cuenta de que los indígenas que trabajaban en las minas sufrían unas variaciones de temperatura terribles en las minas hacía muchísimo calor al salir de la mina hacía frío y empezaban a tiritar y para evitar esas tiritonas utilizaban precisamente la quina Los jesuitas llevaron a los boticarios de Lima y a los médicos de Lima la quina para que hicieran pruebas con ella y luego los jesuitas tenían una red magnífica que podía servir de portadores de la quina tenían un colegio en Lima tenían un colegio en el Callao tenían un colegio en Sevilla y tenían un cardenal en Roma un noble andaluz el cardenal Juan de Lugo y los jesuitas fueron los primeros que empezaron a utilizar la quina y a ofrecerla en toda Europa por eso en principio la quina se llamaron los polvos de la condesa a continuación los polvos de los jesuitas ¿qué sucedió también con la quina? pues que sufrió todas las polémicas que en la actualidad se pueden ver con todos los medicamentos hay una idea generalizada de que la ciencia produce certezas una idea que en esta última pandemia se ha visto como muy exigida por muchas personas es decir necesito una certeza científica la ciencia no produce certeza la ciencia es el conocimiento de la naturaleza entonces lo que los científicos hacen es plantearse preguntas hacer hipótesis y esas hipótesis pueden o no pueden estar adaptadas a la realidad la ciencia antigua no estaba adaptada a la realidad pero la ciencia antigua con Galeno al frente dijo que la enfermedad nunca era causa de los dioses lo cual es auténticamente milagroso y por eso hablamos del milagro griego es prácticamente imposible pasar de un conocimiento empírico mágico a un conocimiento racional eso es lo que hizo la ciencia antigua ahora bien la idea que dieron de la naturaleza estaba equivocada por lo tanto si el paradigma científico está equivocado su embés que en la tecnología no es útil por eso si ustedes ven la representación de nuestros médicos en los clásicos pues es lamentable siempre se quejan de los médicos porque porque no era útil no eran útiles sin embargo en la actualidad pese a que no conozcamos los medicamentos eficaces para curar una enfermedad o no tengamos una vacuna los médicos son útiles porque tienen conocimientos clínicos que sacan adelante a las personas y además de su actividad y de su valentía en el ejercicio de su profesión es que son útiles y por eso se convierten en auténticos héroes cosa que no pasaba en la antigüedad con respecto a la quina les quería decir se producen las mismas discusiones que se puedan producir y que de hecho se producen en la actualidad por una parte son discusiones aquí tienen una de las más hermosas colecciones de quina que hay en el mundo que es la de la Facultad de Farmacia de Madrid hay otra maravillosa también en el museo en el gabinete Museo de Historia Natural de París pero esta es magnífica se produjeron en torno a la quina discusiones políticas y discusiones religiosas de las cuales me voy a ocupar muy brevemente un catedrático de la Benia dirigió una tesis a un flamenco y en esta tesis del flamenco decía que la quina era un malísimo medicamento porque en vez de curar mataba a las personas porque era un medicamento caliente y por lo tanto impulsaba la enfermedad de las fiebres le contestaron varios médicos españoles y le contestaron jesuitas ¿por qué? pues por los flamencos tenían razón desde el punto de vista de la ciencia galenista los españoles la tenían desde el punto de vista empírico y que sucedió que las discusiones de tipo científico se aunaron discusiones de tipo religioso entre católicos y protestantes y discusiones de tipo político entre españoles y jesuitas y flamencos que habían sufrido durante mucho tiempo el poderío del imperio español por eso durante el siglo XVIII la quina se llamó el palo indomable porque hasta que hubo dos franceses que fueron capaces Pelletier y Cabantú que fueron capaces de descubrir el alcaloide la quinina no se pudo dosificar con esmero este medicamento para que fuera útil no solo para las fiebres sino también para curar el paludismo de manera tal que al mismo tiempo que se introdujo la droga terapéutica más importante en Europa se introdujeron las discusiones que luego iban a ser como todas las discusiones se piensa uno que las científicas son discusiones solamente lógicas no hay de todo tipo y se introdujo uno de los medicamentos más eficaces que se trajeron de América llegamos ahora al siglo XVIII que es el gran siglo de las expediciones científicas españolas América que es el gran siglo del interés científico por América y que es un interés propiciado desde España pero en el que participan pese a la cerrazón del imperio participan gentes de todos los países de Europa y evidentemente muchos criollos americanos ¿a qué se debió el interés de España en América durante el siglo XVIII? a varias razones en primer lugar razones de tipo económico pese a lo que parece que se dice en la actualidad América era una parte más de España una parte hasta durante todo durante todo el periodo en el que estuvimos allá en el siglo XVIII hay una serie de personajes entre ellos Rodríguez Campomanes pero muchísimos más que piensan que sería mejor tratar a los territorios americanos como colonias y que sería mejor para los territorios americanos económicamente y para los españoles los americanos evidentemente no pensaron lo mismo en primer lugar había razones económicas en segundo lugar y no menos importante el cambio de dinastía los Borbones al llegar a España quisieron modernizarla y para qué quisieron modernizarla para que se convirtiera de nuevo en una potencia mundial de primer orden en una inmensa potencia mundial y para eso se hizo el primer plan de científico que se ha hecho en España y que luego ha sido copiado prácticamente hasta la actualidad en escribe Casimiro Gómez Ortega que fue el director de las expediciones botánicas dice que vive en la firme persuasión de que si el rey se dirige a Carlos III pacífico y sabio a influjo de su ministro es Bernardo de Gálvez el ministro sabio instruido manda examinar las producciones naturales de la península y de sus vastos dominios ultramarinos a doce naturalistas con otros tantos químicos o mineralogistas producirían por medio de sus peregrinaciones es decir de sus investigaciones una utilidad incomparablemente mayor que 100.000 hombres combatiendo por añadir al imperio español alguna provincia esto en 1777 que coincide con lo que dice Rodríguez natural Rodríguez Campo Manes en su discurso sobre la educación popular en donde dice que hay que ir a donde sea para buscar los productos naturales útiles sin embargo en Francia hay reticencias sobre estas cuestiones reticencias que presenta en primer lugar Voltaire porque piensa que lo único que se ha hecho durante la conquista ha sido traer oro a Europa oro por el cual durante tres siglos había vivido Europa lo que pasa que Voltaire como casi todos los franceses tiene los mismos prejuicios que tienen los holandeses con respecto a la España imperial y además la organización española le viene muy bien en sus ideas críticas para con la iglesia que generalmente no tienen mucho que ver con la realidad histórica pero a él le vienen excepcionalmente bien lo mismo pasa con el abate agubó lo mismo pasa con el conde de Biffon que va caracterizando su idea de degeneración racial de norte a sur de manera que los del norte serían mejores seres humanos los del sur mucho peores y evidentemente los americanos prácticamente degenerados son las teorías degeneracionistas son una serie de prejuicios que vienen desde prácticamente el siglo XVI cuando España era una gran potencia que sufrimos en el XVIII y que seguimos sufriendo en la actualidad la primera expedición que se autoriza es la expedición para determinar la figura de la tierra y se hace al virreinato del Perú y fue autorizada por Felipe V a esa expedición se mandó por parte había una discusión perdón había una discusión entre Inglaterra y Francia sobre cuál era la figura de la tierra los ingleses pensaban que era una figura oblonga y los franceses curiosamente de acuerdo con las teorías de Newton pensaban que era achatada que era como en la realidad es la tierra para determinar su forma no había otra manera que medir un arco del meridiano terrestre y se enviaron dos expediciones una a Laponia dirigida por un francés Pogumopertui y otra al virreinato del Perú dirigida por dos españoles pero en realidad la dirigió también un francés Luis Godin antes prácticamente de que hubiese llegado al Perú la expedición española ya Mopertui había determinado cuál era la figura de la tierra pero siguió la expedición española en ella fueron Godin fue un naturalista Charles Marie de la Condamine un botánico Joseph Gixier un astrónomo Pierre Bougier un cirujano que murió allí Jean Seigneurge y dos guardiamarinas de 19 años jovencísimos que sabían un poco de francés que eran ni más ni menos que Jorge Juan y Antonio de Ulloa dos personajes luego claves en la historia de la ciencia española que lo aprendieron todo en esta expedición porque se pusieron de la mano de Godin y aprendieron todo lo que había que aprender en esta especial universidad escribieron firmaron los dos las observaciones astronómicas sobre el reino del Perú observaciones que aunque firmaron los dos hizo Jorge Juan y en las que se introdujo en España las ideas newtonianas luego la relación histórica de la América meditacional que aunque firmaron ambos hizo Antonio de Ulloa y las noticias secretas de América que quedó inédita porque eran unas noticias con todos los fallos que habían visto en su viaje americano y que dirigían al gobierno para intentar solucionarlos y que se publicaron muy posteriormente al mismo tiempo Linneo en su biblioteca bueno no al mismo tiempo algo antes Linneo en su biblioteca botánica había publicado que es una pena que España no ha dado ninguna planta a la flora lo cual es de un cinismo impresionante porque yo suelo decir que seguramente él escribió esta frase mientras le estaban preparando un plato de patatas introducidas por los españoles en el siglo XVI a lo mejor con tomate introducido también por los españoles en el siglo XVI se estaba fumando una pipa introducido el tabaco también por los españoles en el siglo XVI y de postre le iban a preparar una taza de chocolate introducido por los españoles en el siglo XVI o sea es de un cinismo impresionante y obedece precisamente a ese prejuicio también anti español fue contestado en la polémica de la ciencia española pero no quiero yo entrar en este momento en eso sino en que un inglés en 1750 Robert Moore vino a España y se entrevistó con un ministro anglófilo José de Carvajal y este inglés fue luego a Suecia se entrevistó con Lidneo y le dijo que en España podían admitir a un discípulo suyo para que viajase a América esto es lo que podríamos decir por el honor y la gloria nacional este discípulo fue Loeflin o Leflin Leflin viajó por España hasta Cádiz estuvo bastante tiempo en Madrid y se añadió a la expedición que se hizo una expedición de límites que se hizo a Lorinoco a Venezuela y en esta expedición Leflin perdió la vida porque es un lugar muy inhóspito muy peligroso muy difícil muy complejo y allí murió pero vemos cómo se le dio paso a las posesiones americanas la segunda expedición o la tercera expedición importante hispano-francesa es la expedición a la Baja California para observar el tránsito de Venus en 1769 y también para describir correctamente la cartografía mexicana se hizo a cargo del abate Chapé Jean-Bastiste Chapé y fue una expedición absolutamente exitosa en la que fueron bastantes españoles fue una expedición militar fue por parte española los tenientes de navío Vicente Dove y Salvador Medina y se añadió un astrónomo nacido en la Nueva España que fue Joaquín Velázquez publicaron sus observaciones todo fue estupendamente exceptuando que hubo una epidemia de tifus en la Baja California en la cual murió el abate Chapé aunque sus textos fueron publicados tras su muerte la tercera gran expedición hispano-francesa es la que se hizo a los territorios de Perú y Chile y se hizo porque un ministro francés Thiergaud era fisiócrata los fisiócratas creían que el principal la principal fuente de ingreso comercial la principal fuente de riqueza en la agricultura y se habían dado cuenta de cómo la primera globalización producida en el siglo XVI había cambiado radicalmente la agricultura europea dense cuenta bueno pues que el maíz la patata el tomate prácticamente las plantas que forman lo que luego se llamó la dieta mediterránea eran americanas intentaron buscar nuevas plantas en América para volver a relanzar la agricultura se hicieron ensayos con el árbol del pan con muchísimas cosas y aquí lo que hicieron es una expedición también botánica a la búsqueda de la canela y de la quina fundamentalmente a ellas los dirigentes fueron Hipólito Ruiz y José Pavón Hipólito Ruiz era un estudiante de farmacia discípulo de Casimiro Gómez Ortega al que se le nombró botánico de su majestad y director de la expedición y junto a ellos fue Joseph Donbey que era un francés muy adiestrado ya absolutamente adiestrado que había hecho muchas herborizaciones y pasó lo mismo que con Godén Hipólito Ruiz aprendió mucho de Joseph Donbey aunque teóricamente él era el director en esta expedición en un determinado momento se les mandó de Perú a Chile porque hubo la sublevación de Tupac Amaru y ahora que estamos hablando de luces y sombras esta del levantamiento de Tupac Amaru fue una de las sombras porque se reprimió de una forma salvaje de una forma salvaje y violentísima para que no vieran esto sobre todo Donbey se les mandó al Perú yo he escrito un texto sobre todas estas expediciones que llamo la ilusión quebrada y por qué la ilusión quebrada porque estos textos exceptuando los de Jorge Juan en su mayoría no se publicaron y no se publicaron por las dificultades económico-políticas del siglo XVIII y fundamentalmente del siglo XIX de la expedición de Perú y Chile se publicaron los dos primeros tomos de la flora peruviana y chilense que he tenido la fortuna de reeditar que son maravillosos que es una cosa impresionante dibujados a mano etc. Se conoció también algo de la flora peruviana y chelense debido a un a una persona rica francesa que se llama L'Héritier de Britell que en realidad no era un botánico sino un aficionado al que llegaron textos de Dompey incluso se exilió a Francia para poder publicar sus estirpes novae y en ello pues hubo un determinado conocimiento también de la flora chilena pero en general se publicaron muy pocas de estas cuestiones. Las expediciones de límites en la expedición de límites entre Brasil y en Argentina y Paraguay trabajó Félix de Azara Félix de Azara en los momentos en los era un ingeniero que en los momentos que no tenía trabajo como ingeniero se dedicó a estudiar los pájaros eh historia del Paraguay los pájaros y estos libros ornitológicos fueron unos de los pocos libros comentados encomiásticamente por Darwin seguramente porque los conoció porque se publicaron y sin embargo muchas de las cosas que hicieron los españoles durante el siglo XVIII se desconocieron. en la actual Colombia que era la nueva Granada se inició desde allí mismo lo que se llamó una expedición botánica a cargo de José Celestino Mutis en la que trabajaron pues gente de su familia como José Mutis Sinforoso Mutis y que eh dieron lugar pues a la flora colombiana que se ha publicado mucho después y que se sigue intentando publicar Celestino Mutis es el gran eh científico colombiano considerado por los colombianos como el inicio de todas sus instituciones científicas considerado así porque todos sus discípulos fueron independentistas eh trabajaron por la independencia Celestino Mutis nunca en vida mandó nada a España y una vez que hubo que murió se trajeron sus cosas al jardín botánico formando pues una de las colecciones más importantes que tiene el jardín botánico y siendo una de las personas de nuestra ciencia más conocidas dentro del desconocimiento general que tiene la ciencia española y pongo aquí una foto de Álvaro Mutis que evidentemente no tiene nada que ver con la ciencia que es un maravilloso escritor que supongo que muchos de ustedes conocen y que es uno de los últimos parientes de Celestino Mutis el escritor colombiano Álvaro Mutis fallecido ya hace unos cuantos años la expedición a Nueva España es la que se vio como la continuación de las expediciones del siglo XVI y Casimiro Gómez Ortega intentó relacionar las expediciones del siglo XVIII como una continuación de las del XVI la dirigió un médico Martín Sesé junto a él fue otro discípulo de Casimiro Gómez Ortega boticario Vicente Cervantes que fue el director del Real Jardín Botánico creado en México y una serie de ayudantes entre los que yo destacaría a un natural de la Nueva España que es José Mariano Mociño Sesé y Mociño regresaron a España por razón de la guerra de la independencia de la mal llamada guerra de la independencia de la guerra contra los franceses porque no fue en realidad de ninguna independencia sino de la guerra contra los franceses Mociño que era afrancesado se exilió permitió que las láminas de esa expedición las copiaran unas damas de Ginebra y gracias a eso conocemos las láminas de esa expedición porque al volver a España murió en Barcelona y esas láminas se perdieron y salieron hace unos años a subasta y están en una universidad americana pero vamos es otra otra de las de las ilusiones quebradas de lo que no se hizo del todo a las islas filipinas fue otro boticario Juan de Cuellar que creó también un jardín botánico y que intentó seguir el rastro de tipo de turgot de tipo fisiocrático intentó hacer que la canela floreciera porque en Filipinas sí que había canela mientras que en América no hubo nunca canela aunque se habla de la flor de la canela pero es un laurus no es el fruto de la canela su vida no fue todo lo grata que podría ser pero aquí tienen una serie de las cosas que él hizo el intentar cultivar el añil algunas de las láminas que también están en el jardín botánico de su expedición y luego está la expedición malaspina que es prácticamente el final de esta conferencia que se hizo para contrarrestar lo que había hecho buganvil la vuelta al mundo y que en este año que es el año en el que estamos celebrando también estaríamos celebrando aunque más bien estamos de luto pero el año en que se celebraría la primera vuelta al mundo pues también está la del capitán malaspina que fue una expedición científica ahí tienen ustedes a un guatemalteco Antonio Ramírez Pinera que era un naturalista que murió de una insolación en Filipinas está Tadeo Janke que era un geólogo está Luis Ney que era un herbolario un botánico y están unos maravillosos pintores que dieron hicieron unas de las láminas más hermosas como se pueden ver aquí de todos los lugares donde fueron pasando son verdaderamente bellas además de ilustrativas animales aquí se ve una tienda de los expedicionarios vestidos rigurosamente de etiqueta en mitad de la selva lo cual es francamente llamativo y que es una lámina que yo incluyo muy a menudo en mis conferencias la expedición de mala espina acabó de mala manera porque cuando volvió a España fue metido en prisión por razones de tipo político y las cuestiones científicas quedaron absolutamente inéditas hace ya unos 30 años se hicieron dos o tres grandes expediciones se ha publicado absolutamente todo pero no tuvo gran incidencia en la ciencia y sí en la historia de la ciencia pero no en la ciencia de ese momento evidentemente a Chile y Perú los hermanos Eulan hicieron también una expedición de tipo geológico y a Cuba y algunos estados de la actual América pues está la expedición de Baltasar Manuel Boldo en la que se ocupó de insectos y de malacología ¿cuándo entró en crisis el modelo? a partir de la muerte de Carlos III y de la revolución francesa es muy interesante esta frase de Manuel Godoy en mi tiempo no se verá concluido la Academia de Ciencias porque consideraba que la Academia de Ciencias había contribuido a la caída de Luis XIV esto no quiere decir ni mucho menos que durante el reinado de Carlos IV no siguiera habiendo expediciones y para citar citaré la de Humboldt la de Humboldt y también citaré la real expedición filantrópica de la vacuna de la cual van a oír ustedes otra conferencia en los próximos días no puedo acabar esta conferencia sin decir que la actividad científica española en América fue ejemplar que es verdaderamente asombroso lo que está sucediendo en la actualidad en la que se están derrumbando las estatuas de Colón y sobre todo la estatua de Fray Junípero Serra sin Fray Junípero no habría habido indígenas en la América española como no los hay en la América de influencia anglosajona son una señal de la barbarie universal son una señal de que no se puede hacer historia partiendo de conocimientos y partiendo de posiciones actuales que así lo que se hace es política que así lo que se hace es populismo y es una cosa que produce un tremendo dolor sobre todo cuando se produce nuestro propio suelo el que se estén violentando las imágenes de los que son los grandes de nuestra historia incluidos observantes y otros tantos es algo que verdaderamente además de producir dolor da la sensación de que estamos en una epidemia de ignorancia aparte de una epidemia de coronavirus en una epidemia de populismo y en una epidemia de favorecer y de distinguir al más ignorante muchas gracias por su atención gracias